¿Cuántas veces has empezado algo y lo has dejado a la mitad? ¿O te has propuesto muchas cosas y no has conseguido mantenerlas en el tiempo? ¿O no has llegado a cumplirlas? No te preocupes, a mí también me ha pasado. De hecho, nos ha pasado a todos. La cosa es, ¿qué hacemos cuando estos hábitos no se cumplen? Muchas veces nos lamentamos diciendo, si solo pudiera ser este tipo de persona que es constante y disciplinada, si hubiese empezado esto hace unos años, como si el hecho de fallar o procrastinar estuviera intrínseco en nuestro ser. Es fácil acabar comparándonos con el vecino, y más en un mundo sobreestimulado de información donde podemos ver años de progreso en apenas unos segundos y acabar frustrándonos y viendo todo lo que nos queda a nosotros por delante. La realidad es que la disciplina o la fuerza de voluntad no es algo con lo que se nace, es algo que se entrena. Por eso hoy quiero que me acompañes a reenfocar todos aquellos hábitos que hemos fallado y sentimos que ya no tenemos esa motivación o no sabemos muy bien cómo cambiarlos, cómo hago para darle la vuelta y volver a empezar. En primer lugar, tenemos que empezar por una rutina respetuosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues imagínate, por poner un ejemplo, que trabajas 8 horas al día, que aparte realizas alguna actividad o algún hobby. Vas a la compra, haces tus tareas del hogar, cocinas, pero también quieres socializar, quieres empezar ese proyecto que llevas tanto tiempo hablando con tu amiga, terminar ese libro que un día empezaste, acabarte el episodio de la serie que tanto te gusta, aprender un idioma y además quieres madrugar y hacer deporte. Todo esto está genial, pero ¿qué pasa con tu tiempo de descanso? Vivimos en una sociedad tan sobreestimulada donde estamos bombardeados de información, la cual nos genera fomo de querer hacer muchas cosas y de ser hiperproductivos. Pero hay que entender que no se puede llegar siempre a todo y no pasa nada por no llegar. Por ejemplo, yo hasta hace poco me sentía culpable de no poder madrugar como hacía antes. Por mucho que lo intentara, era incapaz de levantarme antes de las 8 de la mañana, cuando antes podía levantarme a las 6 y media, 7 sin problema, entrenar y ser hiperproductiva. La realidad es que mis circunstancias han cambiado, actualmente estoy estudiando diseño 3D por las noches, lo que me supone llegar a las 11 y en la noche a casa, cenar a las 11 y media y acostarme prácticamente a la 1. Por tanto, no tendría sentido que me levantase a las 7 de la mañana como hacía antes, porque mis circunstancias ya no son las que había antes, sino que son las de ahora. Y te cuento esto porque a veces tenemos la sensación de que no llegamos a nada y nos faltan horas del día y esto es porque nos sobrecargamos con cosas a las que no podemos llegar y, por supuesto, nos lleva a la procrastinación y al sentimiento de culpa. Por tanto, es importante ser realistas y aceptar nuestra situación actual y en función de ello ver cuánto podemos abarcar, cuánto no y organizarnos bien para poder también descansar. Entonces, vamos a organizarnos. Yo lo primero que hago es escribir todo lo que me gustaría hacer y soy realista de que todo no se puede siempre, así que respetando mi rutina, ¿cómo puedo reenfocar esos hábitos fallidos de una forma flexible y que me permita integrarlos mejor en mi día a día? Por ejemplo, a lo largo de mi vida siempre he estado aprendiendo idiomas, es algo que me encanta y llevaba años pensando en retomar el alemán, pero nunca encontraba el tiempo y ahora la verdad es que me apetece muchísimo. Siento que una de las cosas que más me han ayudado a moverme, no solo en el ámbito laboral, sino también a nivel social, ha sido desenvolverme con los idiomas, permitiéndome conocer otras culturas y vivir nuevas experiencias. Yo estudié alemán varios años, pero lo aparqué por falta de motivación y por incompatibilidad de horarios y ahora lo estoy retomando con la plataforma de Lingoda, que además es el sponsor del vídeo de hoy. Y lo que me encanta de Lingoda es que al ser una escuela online, puedo reservar las clases a cualquier hora del día porque tiene clases 24-7 y especialmente cuando te cuesta sacar tiempo, me da mucha flexibilidad. También me gusta que cuenta con profesores de nivel nativo, así como los Spring Challenge, que serían unos intensivos de 60 días en los que hacer 30 o 60 clases en dos meses y si lo terminas consigues un 50% cashback o créditos para siguientes clases. Así que si te interesa ponerte con los idiomas, te dejo el link en la descripción y mi código para recibir un descuento al inscribirte. Otro de mis hábitos que quería reenfocar era el de pasar menos tiempo en pantalla, específicamente en redes sociales. Por trabajo ya paso muchísimas horas delante de una pantalla, ya sea editando, diseñando, publicando, haciendo diseño 3D. Estuve los pasados meses haciendo bastantes ayunos de dopamina en redes sociales que básicamente consistía en desinstalar las aplicaciones de Instagram, TikTok durante una semana entera y curiosamente este hábito que buscaba conectarme más conmigo misma me permitió recuperar muchísimo tiempo que a menudo sentía que no tenía para otras cosas porque lo estaba perdiendo mirando y scrolleando en la pantalla. Con esto no quiero decir que estar tumbada en el sofá viendo redes sociales esté mal, ni muchísimo menos, pero en mi caso, el mío particular, lo que me hacía era perpetuar un estado de piloto automático para no pensar en lo agotada que estaba por la rutina, en cómo mi cuerpo me mandaba señales de que estaba sufriendo por estrés porque tenía que seguir adelante y esto al final también me hacía que estuviese en estado de alerta e incrementaba esos picos de cortisol. Por tanto, el hacer ayunos de dopamina en redes sociales me ayudaron a ganar tiempo y volver a conectar con cosas que sentía que tenía un poco apartadas como por ejemplo la música. No recordaba cuándo fue la última vez que me detuve a escuchar un álbum entero sin necesidad de hacer otra cosa, simplemente escuchando cada letra y ponerlo de fondo mientras me visto, me arreglo o simplemente lo disfruto y lo escucho y ya está. También el sustituir la pantalla del móvil por la del libro digital, aunque sí que es cierto que el ebook no deja de ser otra pantalla como tal, pero sí que es cierto que en este caso lo que hace es que te mantiene enfocada en una única actividad que es leer y el hecho de que el ebook sea tan ligero y que quepa en todas partes hace que lo lleve siempre conmigo, por tanto, últimamente estoy en mi etapa más lectora. Como comentaba uno o dos vídeos atrás, mi relación con el deporte empeoró a raíz de querer tener una rutina más exigente que era totalmente incompatible con mi nivel de trabajo de aquel entonces. Esto lo que hizo fue generarme mucho rechazo y es normal, ya que cuando duermes poco, trabajas mucho y no descansas, tener que sacar un par de horas a la semana para algo que no te apetece porque preferirías estar descansando, hace que te genere muchísimo rechazo. Pero a la vez también te genera culpa por no estar haciendo algo que sabes que es bueno para ti, para tu salud, para tu cuerpo. Como os decía antes, es importante valorar la situación que estás viviendo en el momento presente y saber si es algo temporal o no y ser gentil también contigo y tus circunstancias. Esto no quiere decir que renuncies por completo al deporte en este ejemplo concreto, Por ejemplo, en este caso que os comento de mi relación con el deporte, tuve que hacer el ejercicio de bajar el nivel de exigencia y ser realista con mis circunstancias. El año pasado estuve unos cuantos meses sin hacer ningún tipo de deporte, fue una etapa súper sedentaria, pero que me permitía a mí misma para priorizar ese descanso que no estaba teniendo. A partir de ahí, cuando pude descansar y me sentí más preparada, busqué alguna solución que se adaptara mejor a mis necesidades, por lo que si no podía entrenar 4 o 5 días a la semana como hacía antes, pues quizás podía salir a andar al menos 2 días a la semana mis 2 días libres. Me desmotivaba también mucho la idea de ir al gimnasio, ya que prefería buscar una actividad que sí me apeteciese hacer y no la sintiera como una obligación, pero al no poder comprometerme a ningún horario, empecé a hacer yoga online, que me permitía conectarme a cualquier hora del día a alguna práctica y de esta forma recuperar las ganas y la ilusión por hacer un deporte que disfrutara y no verlo como una obligación. Recuerda que a la hora de reenfocar estos hábitos no tiene que ser o todo o nada. Hace mucho más el dedicar 10 minutos un par de días a la semana a esa actividad que intentar forzarte una semana entera a una rutina súper intensiva y poco respetuosa que además probablemente lo que te genere sea frustración debido a un nivel tan alto de exigencia al que todavía no te sientes preparado. Creo que lo que más se nos suele atragantar a la hora de reenfocar propósitos son aquellas cosas que nos gustaría hacer de forma puntual pero para las que tenemos que sacar tiempo extra de nuestras tareas cotidianas. Y al final acabamos procrastinando y se quedan en una lista sin cumplir. Por ejemplo, yo este año quería hacer un proyecto que es para mí, no es de trabajo, y sabía que me iba a llevar unas 60 horas. Entonces, en lugar de pegarme un atracón de trabajo concentrado en varias semanas seguidas, lo que hago es hacerme un plan a largo plazo que sea respetuoso con mis horarios y también abarcable, dado que ahora mismo no puedo llegar a todo. Entonces, mi forma de organizarme sería a través de una página de Notion, voy apuntando mis hábitos diarios que quiero cumplir, y esto lo hago sobre todo como un esquema visual, ya que si no estoy cumpliendo estos hábitos es que quizás estoy exigiéndome demasiado y tengo que bajar el ritmo. Y dentro de esta plantilla tengo un plan cuatrimestral donde me marco pequeños objetivos que no me quitan mucho tiempo en mi día a día y así puedo ir espaciando este tipo de proyectos como el que os hablo. Entonces, en este proyecto lo que hago es dividirlo en pasos y una vez tengo todos los pasos de lo que tengo que hacer, lo voy dividiendo en meses del cuatrimestre. Por ejemplo, al ser un proyecto mío y no tengo prisa en acabarlo, dejé los primeros meses para la ideación de ese proyecto ya que enero y febrero tenía mucho trabajo. Después en marzo, como me libero del máster, puedo dedicarle la parte que lleva más tiempo, que es el modelado. En abril haría un pequeño parón porque me voy todo el mes y volvería en mayo donde tengo bastante trabajo, así que me reparto tanto en mayo como junio los retoques finales. Luego, por otro lado, en el calendario algo que me gusta hacer también es marcar estas tareas puntuales con un color diferente a los que tengo en mi rutina para saber que ese día tengo que terminar esa tarea extra porque si no debería moverlo de fecha y esto puede trastocar o romper mi sistema de hábitos y de rutinas, así que me ayuda un poco a priorizar de manera visual. Y no hace falta que sea súper preciso, no hace falta que lo hagas todo perfecto. Creo que al final la clave para mantenerte motivado con tus hábitos es la flexibilidad. Cuanto más rígido eres con tus objetivos y más perfeccionista, más posibilidades tienes de que te frustres por tu alto nivel de exigencia y que acabes procrastinando todos estos propósitos. La realidad es que hay etapas en las que somos más constantes o más disciplinados, pero también esto nos influye en nuestro entorno, nuestra situación personal, nuestra situación laboral. Hay que ser conscientes de cuáles son tus circunstancias y cuáles son tus limitaciones y adaptar tus expectativas a tu realidad y no al revés. Eso te va a ayudar a balancear mucho mejor todo, así que recuerda que tienes que ser flexible y tienes que ser amable contigo porque empezar haciendo poco no te hace una persona menos disciplinada, ni perezosa, ni débil, sino que te ayuda a suavizar y a planar el camino para que a largo plazo puedas ir mejorando tu ritmo y acercarte más a esos propósitos que tanto buscas. Dicho esto, llegamos al final del vídeo. Espero que te haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por pasarte un día más por aquí y nos vemos próximamente en el siguiente.